Sufrí sin darme cuenta Que se me va la vida Pero ya me cansé Hoy dejé otra vez la puerta abierta No solo una vez sucedió Parece que no fue mucho Que no había razón Para seguir torturando Ese es mi corazón Nunca creí lo que oía Ya pasó El completo no convenció Y el llanto que derrumbara Toda la habitación Sabía que ya había perdido No había ya solución Que entre dos quedan opciones Decidió Y si piensas en volver Mejor da vuelta y busca Alguien a quien convencer Yo aquí no te necesito Ya no te quiero ver Yo te lo dije Venías Míres ¿De qué valen las promesas? Si nadie te va a escuchar Siempre te dejan detrás Aunque tú hayas sido el que más da El tal suponería un sueño Siempre hay algo de cierto Ambos son la señal O el anuncio Que algo pasará Sufrí sin darme cuenta Que se me va a escuchar Que se me va la vida Pero ya me cansé Hoy dejé otra vez la puerta abierta Sufrí sin darme cuenta Que se me va a escuchar Que se me va la vida Pero ya me cansé Hoy dejé otra vez la puerta abierta Pero ya me cansé Hoy dejé otra vez la puerta abierta Pero ya me cansé Hoy dejé otra vez la puerta abierta Hoy dejé otra vez la puerta abierta